Para crear un calendario en Calendarios de Google, únicamente necesitamos acceder desde un navegador Chrome a calendar.google.com y nos va a llevar directamente a nuestro calendario personal. En este caso, yo ya tenía mi sesión de Google previamente iniciada en este equipo. Si ustedes no la tuvieran ya iniciada la sesión, entonces, previo a que el navegador despliegue esta página, les va a solicitar ingresar tanto su usuario como su contraseña de Google para llevarlos. Esto que estamos viendo es mi calendario personal. Para crear un calendario, digamos, en un grupo o digamos que sea un calendario que esté destinado para cierto tipo de eventos, por ejemplo, si tu organización es muy grande, requerirías a lo mejor crear un calendario para tu área administrativa. En ese calendario únicamente van a colaborar las personas que se encuentran en el área administrativa de tu organización. O a lo mejor quieres crear un calendario únicamente para tu personal docente. A lo mejor quieres crear un calendario únicamente para los festejos de todo el ciclo escolar, ¿no? Para organizarlos y para planearlos. Para eso, esta opción de crear calendarios es muy, muy útil. Para crear un calendario vamos a ir a la parte izquierda de nuestra pantalla y vamos a seleccionar el símbolo de más. Este símbolo de más. No hay que confundirlo con el símbolo de más que está en la parte superior izquierda. Son diferentes. El primero, este que estoy señalándoles en la parte superior izquierda, es para crear eventos aislados de un calendario o para crear tareas o para crear recordatorios, pero solamente una actividad o un evento. El símbolo de más que está en la parte de las opciones izquierdas es para crear calendarios completos, para crear calendarios desde cero y es la opción que queremos seleccionar nosotros. Le damos clic y seleccionamos crear calendario nuevo. Y entonces nos solicita darle un nombre a ese calendario nuevo. Por ejemplo, vamos a pensar que en este calendario queremos únicamente vertir la información correspondiente a la organización de los festivales escolares de todo el ciclo escolar. Entonces, como nombre le voy a poner festivales escolares 2020, 2021. Y voy a poner una descripción muy breve acerca de lo que quiero que se vierta en este calendario para que las personas a las que se les invite a estos eventos sepan que en este calendario únicamente van a encontrar la información de los festivales escolares. Entonces, es organización y planeación de festivales escolares del ciclo escolar del ciclo 2020-2021. Y el siguiente paso es seleccionar nuestra zona horaria. Nosotros nos encontramos en Ciudad de México, así que la vamos a dejar justo como lo predeterminó el calendario. Si ustedes estuvieran de pronto en otra zona horaria, entonces se despliega la pestaña y se elige cuál zona desean ustedes. Y finalmente damos clic en crear calendario. El calendario ya está creado. Regresamos a la página principal y entonces, ¿cómo se darán cuenta? Ahora tengo en la columna izquierda, tengo en mis calendarios, mi calendario personal y además el calendario de los festivales escolares de todo el ciclo escolar. Si de pronto solamente quiero ver el calendario de los festivales, desmarco la casilla con mi calendario personal y me va a arrojar únicamente el calendario de festivales escolares. En este caso no hemos programado ningún evento, así que lo vamos a ver totalmente vacío, pero en el momento en que comencemos a programar y a colocar eventos, este es el día del chuchú, guardamos y entonces ya podemos comenzar a verlos. Si de pronto quiero intercalar y quiero ver tanto el personal como el de los festivales, únicamente vuelvo a marcar la casilla.